¿Qué tal amigos? Buenas tardes, les saludo el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo para los próximos días y les informo que va a empezar a dominar un anticiclón, un poderoso anticiclón que nos va a traer una nueva onda cálida a la región que duraría aproximadamente una semana, temperaturas incluso que pudiesen alcanzar. O en su caso superar los 40 grados Celsius, esto más bien para la próxima semana, pero van a ser varios días de mucho calor, gradualmente va a irse estableciendo estas situaciones, te voy a explicar la condición que tendremos. Aquí tenemos una imagen de satélite con análisis de vientos, hizo líneas, muestra la altura geopotencial, este es un análisis en niveles superior del atmósfero y se puede ver esta circulación anticiclónica que se ubica sobre el país, sobre nuestro país. Y vean cómo se va a ir moviendo, cómo se está moviendo hacia el oriente y en los próximos días va a ubicarse sobre la zona de la península Yucatán, Mar Caribe y va a estar generando mucha subsidencia, tiempo estable e incremento de las temperaturas significativo. Vean en color negro y rojo, esto significa que tenemos en niveles alto de la atmósfera aire muy seco, que también contribuirá para que tengamos condiciones de tiempo muy estable y bastante caluroso. Esta es la carta de pronóstico para este día miércoles, todavía se extiende el frente número 40, Atsipil, como estacionario hasta el norte de Centroamérica. Va a seguir generando mucha lluvia en Centroamérica, principalmente Honduras, Belice, Nicaragua, parte de El Salvador, Guatemala, de hecho Costa Rica y Panamá también podrían tener mucha lluvia. Algo de lluvia también podría presentarse en Quintana Roo, en entrada de humedad desde el Caribe y algunas precipitaciones sobre los estados del sur del país. También en el norte de México ya empezarían a presentarse algunas lluvias por la cercanía de algunos sistemas frontales, pero el anticiclón en la parte centro va a empezar a dominar poco a poco. Ya para el día jueves se mantiene esta misma condición el sistema frontal sobre el Caribe, sobre Centroamérica, generando lluvias sobre los países centroamericanos, algunos chubascos en Quintana Roo y en los estados de Chiapas y Tabasco. Y vemos que el sistema frontal también podría influir sobre lo que es la Española y Cuba, mientras que en el norte del país algunos frentes fríos que estarían dejando solo en esa zona alguna condición de lluvia, algo de viento y caída de agua-nieve. Ya para el día viernes pues la condición continúa, el impulso de aire marítimo tropical por esta alta que tenemos en lo que es el Atlántico, va a estar generando pues algunos chubascos, precipitaciones sobre Centroamérica, oriente de la península de Yucatán, las islas de las Antillas y algo de humedad hacia la zona oriente de México. Pero ya el anticiclón ya estaría a niveles superiores sobre toda esta zona, la zona del Golfo de México y desde este momento empezará el bloqueo. Los sistemas frontales se van a quedar en la parte norte de México, en la parte sur de Estados Unidos y toda la región sureste de nuestro país y toda la región del Golfo de México va a empezar a tener condiciones bastante calurosas que se van a prolongar aproximadamente una semana. Aquí tenemos lo que se espera para el fin de semana, este incremento va a ser gradual, primero estaremos alrededor de los 35 grados Celsius conforme pasen los días máximas y después a partir del fin de semana ya estaría superándose los 35 grados Celsius, acercarnos a los 40. Esta es la situación que tendríamos el fin de semana, es posible que estemos cerca de los 40 grados para el fin de semana en la zona occidental, incluso parte suroeste de lo que es el estado de Yucatán y la parte centro del estado de Campeche, particularmente serían las zonas más calurosas y las temperaturas van a seguir ascendiendo en el transcurso de la próxima semana, incluso no se descarta, por ahí hay algunas predicciones que indican arriba de 40 grados en algunas zonas, en lo que es la ciudad de Mérida estaríamos ya superando los 35 grados Celsius este fin de semana con sensaciones térmicas cercanas a los 40, así que desde el fin de semana inicia esta onda de calor. Aquí tenemos otro análisis donde se puede ver qué es lo que va a generar esta onda de calor, pues como ya les había comentado el anticiclón, aquí pueden ver ustedes en color rosa, hay una altura geopotencial bastante elevada, bastante fuerte sobre la región del Golfo de México, sureste de Estados Unidos, península de Yucatán, esto se va a mantener aproximadamente como les digo una semana en toda la zona, bloqueando sistemas frontales, bloqueando la llegada del aire frío, generando tiempo estable, aunque es posible que para de este fin de semana al próximo, cercano a la primavera, ya haya el acercamiento del aire frío, pero mientras tanto esta onda cálida generada por este anticiclón va a mantenerse sobre la región, así que desde este fin de semana tomen sus precauciones que iniciamos con un calor cercano, incluso no se descarta que se podrá superar hasta los 40 grados en días posteriores, tomen sus precauciones, les deseo una excelente tarde. Agradecemos a nuestros patrocinadores, dinero inmediato, tu aliado efectivo. Construir comienza en ConstruPack. ConstruPack.